la gente que pucara por iri lancari nalpagman A continuación, de la clase de los niños, se encuentran en la categoría de niños. Los niños tienen una設ción de creación y de las personas. Los niños se encuentran en la casa de ellos. Los niños tienen una manera de despedir. con una tapas y la gente está muy nascida tú que son con cuan ya que es cancuta y huyadispa Gracias. 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 Gracias.